¿Qué es la GSMA? Como ustedes recordarán, en 2012 el Plan Vive Digital, la política implementada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, fue reconocida por esta misma asociación, en ese momento como la mejor política de acceso a banda ancha. Ahora, la GSMA reconoce la labor de Colombia, del gobierno del presidente Santos, en la gestión de espectro para banda ancha móvil, la cual será clave para soportar el crecimiento esperado de todas las conexiones que tenemos que lograr en Internet. Para otorgarnos este reconocimiento, la GSMA tuvo en cuenta la adecuada planeación, la visión hacia futuro y la manera como se promueve la disponibilidad del espectro para las comunicaciones móviles de banda ancha. De igual forma, se tienen en cuenta aspectos como la transparencia y el trabajo con las partes interesadas. Este reconocimiento, entonces, nos genera la mayor cantidad de compromisos con el despliegue de infraestructura, mejorar la calidad de los servicios móviles para que el usuario sea el más beneficiado, y, sobre todo, para que Colombia pueda llegar a la meta de 27 millones de conexiones en el año 2018. Este es el gran reto de nuestro Plan Vive Digital para la gente, que permitirá la construcción de un país equitativo, de un país, por supuesto, educado, pero, sobre todo, de un país en paz. A ustedes, a todo Colombia, felicitaciones por este gran premio que es de ustedes.